Oigan, unos aplausos, algo de que se vea... Es difícil, es complicado, ya que hoy todo el mundo está en sus casas. Hoy es puente, así que tenemos que agarrarnos valor. ¿Qué? ¿Agarrarnos qué? ¿Entre quiénes? Entre nosotros, hay que darnos ánimos. Empieza este show y ustedes están... O sea, empujarnos, apoyarnos. Exacto, apoyarnos. Apoyarnos. Así que hoy se... A ver, hoy empecé muy mal. Y eso que no, ayer no salí, estuve yo en mi casita. Ayer no bebí. No, no, yo no bebo, la verdad, casi nunca, bueno, de hecho nunca. Pero hoy se conmemora el inicio de la guerra de independencia, así que hoy estamos muy patrióticos, yo me vine de rojo, Diego se trajo... Y es inevitable decir que esa de rojo, qué guapa se ve. Que la pase bien. Esa de rojo, que la pase bien. Esa de rojo, que la pase muy bien. Y el productor se puso muy creativo, ya que en la barra puso el verde, blanco y rojo. Que parece verde, azul y rosa. Cuando normalmente este muro es el muro de la diversidad, ¿no? O sea, de muchos colores, es el muro de la diversidad. No, ahora es verde, blanco y rojo, es una bandera. Lo que sí ya falta, una shinyadita a la F y a la S, ¿no? Digo, sobre todo si vamos a arrancar, alguna shinyadita. ¿A la F y al qué? Como que ya está muy maltratado también en el cubo. Fox Sports. Bueno, vamos a iniciar este show. Lo hemos maltratado nosotros. Muchas felicidades, ¿no? Por ser mexicano y además bienvenidos a este programa. Y si están comiendo, pues que tengan muy buen provecho. Pero vamos a arrancar, ¿qué les parece con la dinámica del día? Porque nos pusimos muy patrióticos. Entonces queremos que ustedes nos digan quién es el deportista. Joaquín Soria. Joaquín Soria. Ustedes también nos los pueden poner en nuestras redes sociales. Ya saben, nuestro Twitter, arroba LM Fox Sports. Pues nos faltan un montón de los olímpicos, ¿no? Yo te bendecía. Paola Espinosa. Digo, está increíble porque tenemos muchos beisbolistas. Aunque es flojo, pero Kevin Berlín. Calisto, sin cara. Bueno, pero unos que hablen bien español. Bueno, pues que ahí sí. Están esperando este sábado entre los Nationals y Atlanta. Charlie Culberson, que tuvo múltiple fraco mechica. ¡Ay, bueno, tú eres un aguapiestas! Eres un aguapiestas. Millar fue el que pegó el home run, que rompiera el récord de más home runes en una temporada. El 6.106. Oye, a ver, dime una cosa. No había un juego perfecto hasta la novena. No había un juego perfecto hasta la novena. No había un juego perfecto hasta la novena. Gracias.